Autoridades guatemaltecas informaron que distintos puntos de Ciudad de Guatemala amanecieron con una fuerte y peligrosa contaminación en el aire, ampliamente dañina para la salud y que aún se desconocen sus causas. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, expuso en su informe extraordinario que el índice de la calidad del aire en las últimas 10 horas se encuentra en la categoría más alta de calificación, es decir, peligrosa para la salud. Según la misma fuente, la calidad del aire puede ser considerada condición de emergencia y precisó de igual forma que toda la población tiene probabilidad de ser afectada. Asimismo, las autoridades recomendaron evitar las actividades físicas al aire libre sin ningún tipo de protección. El INSIBUME añadió que el incremento negativo en los índices de calidad del aire se multiplicó por la presencia de bruma y bajas velocidades del viento. De acuerdo al organismo, la polución podría bajar su nivel en las próximas horas a medida que la velocidad del viento incremente. Los índices de la calidad del aire para el monitoreo local en Guatemala van desde buena, moderada y dañina para la salud hasta muy dañina para la salud y peligrosa, que es la que vive actualmente el país centroamericano.